señores quiero platicarles algo pero te digo quiero platicarles algo porque esto está fui intento de por parte de camilito de mi hijo camilo tuve un intento de extorsión es más me sigue esto con cinco mil pesos para no decirle a su hermana monce dijo dame cinco mil pesos y no lo voy a decir mucho yo creo que a toda la gente a todos nos ha pasado esto entonces mi vieja que se haya levantado feliz el día de hoy y riz y riz la verdad hasta me sorprendió nunca se había visto así aquí es una hipocresía pues se levantó mi vieja muy contenta y mi hijo le dice no yo me estaba bañando y dice mi hijo yo y me dice a su mamá yo ya sé por qué andas contenta a ver de camilo vendí los de los mil y los derechos porque andaba contenta me quiso extorsionar mi volante buena se levantó de buena risa y risa pero dile que como te dijo dile 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 cómo te dijo que yo soy yo porque estaba contenta yo porque le dije porque todo lo digo como me lo dijo si dilo dilo tú dilo Camilo tú dilo porque se estaba dando besos a mi papá y yo es más derecho qué bonito es más adelante hasta la glorieta que está acá vamos a pasar a la glorieta y vas a subir ya me dice porque se está dando besos a mi papá y yo ah sí órale y también me dijo hacían a ver otra vez qué qué te dijo qué hacían qué hacían qué es eso Camilo a mí no me hacen pendejo a mí no me hacen pendejo y no estaba dormido estaba con los ojos cerrados pero estaba viendo todo entonces me quiso que cabrón fíjense yo creo que a todos les ha pasado eso que tu hijo te cache a hacer la vuelta de la glorieta y vas a como subir ok cómo estaba haciendo tu mamá ay ya que cómo hacía cómo hacía Camilo si no no te voy a dar los cinco mil pesos a ver Camilo cómo hacía hoy ya lo está cobrando eh vamos a agarrar ahí estás 25 tuve tu bolsa llevo contigo Axtra si Guille me ha dado cómo la ves hija nada cómo la ves está bien o está mal yo que ya no lo quiero en el cuarto a nosotros va para afuera órale se va a ir con la moncha ahora está loco ¿verdad hijo? y el otro dijo el Santi dijo Santi ¿y tú? yo vi poquito dijo espérate creo que me equivoqué amor no te voy a tener en la otra calle papá ¿está te lo puedes ir a la moncha? sí oye el Santi se me dice todo el Santi te quiere un chingo el Santi es tu hermano es tu hermano predilecto es tu hermano que siempre va a estar ahí cuidándote y preocupándose por ti ¿verdad hijo? ¿quieres a la moncha? sí mucho o poquito sí mucho pero la moncha es bien culera contigo a veces dicen que la moncha es por allá vamos adelante no allá por aquí como mi mamá dice que la moncha es igual que yo de Nojona es por aquí no era por ahí por la otra por aquí papá nos vamos allá y subimos en esta calle de acá ¿me explico? en la otra glorieta que está adelante no era por aquí no pero esta otra glorieta ahí nos subimos y allá mal dijo mi mamá me vino enojo una como la moncha sí pero cuando nos acoplamos si pero quieres mucho la moncha y a veces ven culera contigo mamá me vino enojo pero por qué me enojo porque me hacen enojar porque no me huelo ¿por qué qué? porque no me huelo mira como tus caras que tienes que hacerlo mira ahí están las pinches caras y yo los chingada madre de la hija a ver, espera a ver, está allá pinche cara barata esa que compramos ahora sí por ahí y ya llegamos vamos a la vuelta aquí a la derecha y aquí está ¿a quién es? es este parece que me marca que está aquí en cuanto dé más vueltas como antes llega a la esquina ahí está ¿me dice Movistar? sí ahí está ahí está ¿qué vamos a ver? vamos ahí está el carrito me gustó un chingo espera ¿esta es la camioneta o qué onda? esa es la camioneta está bonita ¿van a salir? buen día ¿van a salir? sí es que vengo a la agencia miren aquí dando la vuelta está la entrada ahí hay valet parking ok y aquí nosotros le damos cortesía para que no le cobran ok gracias ¿es el carrito blanco? ese está bien verga ajá es como el que está botando la camioneta sí está el carrito y está la camioneta pero me gustó el carrito ya tenemos camioneta ¿me entiendes? ajá ajá que no me gustó soñar ¿qué vale para qué tiene que verga? qué verga ajá que está el valet vamos a ver señores venimos aquí a la agencia venimos aquí a la agencia ¿dónde está valet? allá abajo bajando ok ¿dónde está el valet?